En San Francisco de Macorís, el Ministerio Público inició lectura de acusación en contra de los imputados en el caso del asesinato de la adolescente Emily Peguero. Jessica Soriano nos amplía en vivo los detalles desde el Palacio de Justicia de San Francisco. Adelante, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. Así es. Marlo Martínez, acusado de asesinar a su novia Emily Peguero, habló por primera vez de cómo, según él, ocurrió esta muerte. Dijo que su novia le había dicho que no soportaba los pensamientos y los malestares que le provocaba este embarazo, por lo que decidió tomarse una pastilla, pero que él desconoce qué tipo de medicamento era. Escuchemos. Ya pasaba el tiempo, ella no se sentía bien, estaba temblando, sudando. Y me percaté de que ella estaba sangrando por su parte íntima. Y lo único que me llegó a la mente fue que la cargué y la llevé a hacer baño. Y cuando la llevo, lo único que se me ocurrió fue echarle agua, su agua esté íntima, donde estaba sangrando. No le quité la ropa, solamente le echaba agua. Los nervios no encontraba que ser. Luego la recuerdo, la recuerdo en la cama. Luego, solamente quedó, no se movía. Sin terminar de ofrecer los detalles, Marlon pidió que se haga justicia en este caso, pero siempre y cuando sean respetadas las normas. Cabe resaltar que el Ministerio Público dio lectura formal a la acusación en contra de los imputados en este caso. Y en la misma audiencia que conoció hoy, o que conoce más bien el segundo tribunal colegiado de la provincia Duarte, pues, la defensa de la menor pidió una indemnización de 20 millones de pesos y que sean condenados a 30 y 20 años de prisión respectivamente los imputados. También es bueno resaltar que durante la declaración de Marlon Martínez, su madre, Marlin, se mantuvo llorando todo el tiempo y dijo que también va a hablar sobre este caso, pero luego de que sean escuchadas a todas las partes. Esto es todo lo que tengo por el momento. Desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, yo retorno con ustedes. Jessica, muchísimas gracias.